Estamos analizando múltiples alternativas, a ver en los tramos, en qué mercado, con qué tipo de instrumento, cómo vamos a reestructurar la deuda de largo plazo, estamos analizando distintas alternativas. Sí lo que podría afirmar es que no vamos a salir a colocar los 650 en una sola colocación. El resto del esquema está entre algunas variantes que vamos a definir en estos próximos días en el corto plazo. Ministro, ¿confirmado el cronograma de pagos en el ámbito de la administración pública? Sí, sí, confirmado el cronograma de pagos, estamos depositando hoy para que estén disponibles mañana los saberes y las jubilaciones. Bueno, y también hay que decir que hay que hacer un esfuerzo, acá por un año, un año y medio más o menos, ¿cuánto usted cree que se va a poder llegar a acomodar esta situación para el gobierno? ¿O depende también de muchas variables? Depende de muchas variables, dentro de las cuales obviamente está la crisis del petróleo, que bueno, eso no ayuda, digamos, depende de cómo evolucione la discusión, que en realidad más que que se viene planteando es que se ha esbozado alguna intención de parte del gobierno nacional, pero no está muy claro en qué esquema, digamos, según declaraciones del Ministro del Interior, Frigerio, parecería que hay alguna intención del gobierno nacional de analizar algunas cuestiones del régimen de coparticipación, pero no queda claro si necesariamente el propio régimen o alguna variante. Eso también va a incidir, obviamente, en las finanzas locales. Pero sí, para nosotros lo que pretendemos ahora es darle cierta previsibilidad a los contratistas, empleados, proveedores, empresas, de entrar en cierto orden en el flujo mensual de pagos. Entonces, como decía recién, con el endeudamiento, afrontar la deuda más relevante, que es la que hemos recibido, y sí depende de algunos otros factores, como pueden ser lo que te decía, el precio de barril que se termina cerrando con Nación y lo que se discuta de coparticipación. Gracias. 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 Gracias.